El concejal popular Juan Manuel Benítez se ha desplazado hoy hasta el Parque de Especies Autóctonas situado en las inmediaciones del hospital para volver a denunciar el estado lamentable en el que dice que se encuentran las zonas verdes de la localidad con gran cantidad de maleza y malas hierbas e incluso restos de basura del Festival de Viñarroc. Benítez ha creído necesario desplazarse a este lugar para que los vecinos puedan ver la situación de los parques así como el equipo de gobierno que dice que hace caso omiso a las reiteradas denuncias que sobre este hecho vienen realizando desde el Partido Popular. Lo venimos denunciando en ruedas de presas anteriores, el estado que se encuentra en los parques de Villarrobledo es lamentable, las malezas y la hierba y todavía restos de basura del Festival de Viñarroc que todavía se encuentran esparcidos por este parque y dado que el señor Alberto González no se da por aludido ni manda recoger y establecer la situación buena de los parques renunciando a dicha situación desde la rueda de prensa que damos desde la sede nos hemos desplazado aquí para que los ciudadanos de Villarrobledo y el señor alcalde y los concejales del Partido Socialista puedan apreciar el estado en el que mantienen los parques de Villarrobledo. Insta al gobierno local a que se pongan a trabajar y dejen a un lado las políticas de postureo para ocuparse de un parque en este caso que dice que tienen totalmente abandonado. Piden desde el Partido Popular al alcalde que se ocupe de las zonas verdes y las mantenga en buen estado para que los vecinos puedan hacer uso de ellas algo que dice que ahora no es posible. Que se pongan a trabajar, que dejen a un lado las políticas de postureo y que recuerde las imágenes que grabó hace dos años ya en este mismo parque y que como puede comprobar tiene totalmente abandonado. Le insto al alcalde y al grupo socialista que se pongan a trabajar y a limpiar los parques para dejarlos como se merecen los ciudadanos a Villarrobledo. Un parque limpio en el que puedan disfrutar de pasear con sus perros y sus hijos que además ahora mismo este parque no transmite dichas ganas de venir aquí con los hijos a pasear. Por otro lado recuerda el concejal que a día 7 de junio el ayuntamiento sigue sin presupuestos aprobados recordando al gobierno que el Partido Popular sigue tendiéndole la mano para negociar unas cuentas municipales buenas para la ciudad de Villarrobledo. Aunque declara Benítez que viendo la forma de actuar del Ejecutivo Socialista desde su grupo no confían en que atiendan el llamamiento realizado. Le vuelvo a ofrecer la mano tendida del grupo municipal popular al alcalde y al grupo socialista para recordarle que a día 7 de junio seguimos sin presupuesto en el ayuntamiento de Villarrobledo con los perjuicios que supone para la ciudad. Dado de la forma de trabajar que tiene el grupo socialista no tampoco esperamos respuesta hacia la mano tendida del Partido Popular viendo el ejemplo que muestra con los parques. Concluye diciendo que desde el Partido Popular seguirán trabajando y denunciando las carencias en su forma de trabajar del gobierno local. Seguiremos trabajando por denunciar las cadencias del grupo municipal socialista en su forma de trabajar y desde aquí instar a que ponga en orden como deben estar los parques de Villarrobledo y ofrecerle de nuevo la mano del guante del grupo municipal popular para trabajar por Villarrobledo de manera conjunta y aprobar un presupuesto.